Ha estado presencialmente ahí en esa manifestación, que ha visto los incidentes y ya le tenemos directamente en casa. Buenas noches, don Gabriel. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, amigos. Don Gabriel, la pregunta del millón es ¿a quién beneficia que un grupúsculo se quede al final de la manifestación y monte altercados? ¿A quién beneficia? ¿Beneficia, por ejemplo, a usted que ha ido a esa manifestación o a todos los patriotas que han ido como usted para luchar contra la amnistía, contra el golpe de Estado, contra la destrucción del Estado de Derecho? ¿O beneficia al que verdaderamente quiere dar el golpe de Estado para abrir mañana los telediarios con esos incidentes y desacreditar y estigmatizar a los que están luchando por la libertad en España? Bueno, vamos a ver a quién beneficia. Yo me gustaría hacer un relato de los hechos porque no me cuadra nada, Jesús, lo que ha pasado. No me cuadra nada y ahora aquí sí que a mí no me lo van a contar porque estuve viviéndolo allí en primera persona. Y además he estado con otro amigo y coincidimos perfectamente. No me cuadra nada. Ha sido una maniobra perfectamente orquestada, perfectamente sincronizada para reventar la manifestación en un determinado momento. Y esto es innegable y los que estamos hablando con este amigo y demás personas retirando no nos cuadra nada lo que ha pasado. Porque de repente estos radicales, nosotros ya veíamos que estaban preparándolo, lo estaban preparando. Era como un momento de decir, venga, se acabó, hay que reventar la manifestación, ya habéis gritado mucho, iros para casa. Me parece que esto ha sido el tema. Y en un momento dado en el cual yo veía que estaban intentándolo y además estaban organizados realmente porque el que cuando encendieron la primera bengala roja, pues inmediatamente la gente los rodeó y les apagó, le quitó de la mano la bengala. Pero de repente empezaron a ser más numerosos ahí en esa parte. Entonces cuando volvieron a encender la segunda bengala ya no se pudo porque habían hecho ellos como un cordón. Es decir, es gente que sabe perfectamente de lo que es estas técnicas de guerrilla urbana, perfectamente. Es decir, es gente o preparada en guerrilla urbana o pueden ser también agentes infiltrados porque realmente sabían perfectamente lo que hacían. Cuando cometen esta barbaridad de empezar a arrojar, empezaron y tenían preparados botellas de plástico, empezaron pum pum y de repente fue como un aluvión. Y al mismo tiempo de los cuatro flancos nos rodearon, o sea, inmediatamente empezaron a entrar radicales de los cuatro flancos. Estoy hablando de la esquina, los que están en Madrid lo saben, de Ferraz con Marqués de Urquijo, ¿verdad? Y de los cuatro flancos, el que yo estaba muy bien posicionado arriba en un banco y lo pude ver perfectamente cómo se acercaban. Desde el momento ahí ya también empezaron a tirar las vallas sobre la policía. O sea, cortaron inmediatamente, alguien cortó esas bridas para que estaban sosteniendo las vallas, tiraron las vallas sobre la policía. Y a partir del momento eso permitió que la policía avanzara con las lecheras. Es decir, esto cabeza cabe. Si tú quieres defenderte, lo que haces es no quitar las vallas para que la policía no ataque. Sin embargo, lo han hecho así para que pudiera la policía abalanzarse sobre nosotros. Entonces pude coger a una señora, llevarla contra la pared para intentar sacarla de la calle, porque en la calle es donde se montó la historia, y luego bajaron por Marqués de Urquijo. A partir del momento, bueno, fue eso, bombas de humo y todo esto, gases lacrimógenos. Luego hicimos el directo, recordará que yo le estuve comentando esto, y cuando observo que había un nutrido grupo de estos alborotadores radicales que estaban por la oscuridad, vi que yo en un momento dado, no sé si usted recuerda, yo giré la cámara, tendríamos que volver a verlo eso. Ahí se ve perfectamente que esos radicales se habían como escapado por la oscuridad, aprovechando la oscuridad. Y entonces, pues yo antes veníme y digo, a ver, ¿a dónde van estos? Volví sobre mis pasos, les perseguí y los dejaron pasar la policía municipal que estaba allí. Por tanto, es muy raro esto, porque ellos estaban perfectamente sincronizados en todos los grupos, eran cuatro grupos perfectamente sincronizados entre sí, o sea que seguramente tendrían algún tipo de, bueno, de intercomunicador o algo, porque se reagruparon después por el otro flanco para después irse. O sea, bueno, lo que quiero decir, que esto ha sido una maniobra perfectamente orquestada, y incluso me llama muchísimo la atención, Jesús, que en la manifestación paralela, que de repente al vice con Daniel Esteves se fueron por la Gran Vía, que eso fue una imagen muy bonita de policías y demás abriendo la manifestación, quitándose las viseras, bueno, una cosa muy bonita y muy épica. Cuando ellos dicen de repente, bueno, nos vamos a cenar, no sé qué tal que cual, pues ahí cuando empezó la movida en Ferraz, ¿no? Y entonces, pues esto es lo que tenemos que analizar y pensar qué es lo que ha pasado aquí. Yo voy a llamar, yo tengo contacto directo con el vice, le voy a llamar y le voy a pedir explicaciones, porque no me cuadra nada, Jesús, lo que ha pasado ahí. Ellos evidentemente sabían algo que iba a pasar esto, porque inmediatamente cuando ellos dicen me voy a cenar, empezó toda la movida en Ferraz. ¿Que sabían algo de lo que iba a pasar en Ferraz? A lo mejor tendrían algún aviso o algo, es que fue inmediatamente, es que yo lo estaba siguiendo también en directo a ellos, y cuando dice Luis, me voy a cenar y eso, empezó a activarse esto de las bengalas, empezó a activarse en Ferraz, empezó a enrarecer este escenario, yo empecé a ver movimientos en los flancos, como digo, en los cuatro flancos, movimientos de gente, y a partir de ahí es cuando ellos se retiraron y cortaron la manifestación del Congreso, es cuando empezó la movida en Ferraz. Por eso te digo que es una maniobra perfectamente orquestada, sincronizada, incluso la gente que reventó la manifestación sabía perfectamente lo que hacía y estaba sincronizada a pesar de ser grupos que no eran únicos, no estaban conectados. Y me sorprendió que estos radicales los dejaran pasar perfectamente en ese cordón que se había formado en la esquina, en la confluencia de Paseo del Pintor Rosales con Marqués de Urquijo, pasaron perfectamente esto porque yo les perseguí, porque me parecía muy raro esto que los policías hayan sido tan torpes como para avanzar por Paseo del Pintor Rosales hacia Plaza España y los violentos que habían quemado contenedores, que habían ahí liado la de Dios, se hayan escabullido, que los veía yo, los veía yo a 40 metros, que cuando estamos conectados y yo giro el teléfono porque veo que estaban corriendo por ahí. O sea, ¿es tan torpe la policía como para que se les cuele gente por ahí? Esa es la pregunta. Todo esto es lo que tenemos que analizar y bueno, lo haremos con más tranquilidad, ¿no? Pero a mí no me cuadra nada lo que ha pasado, Jesús. Don Gabriel, nos está explicando que ha habido una perfecta maniobra de guerrilla urbana para reventar la manifestación y hay una cosa muy importante. Según nos ha informado el señor Dalmau, había orden en la policía de no detener a nadie. ¿Por qué ayer detienen a la gente pacífica y hoy a los violentos no lo quieren detener? Pues esta es la pregunta. Yo tengo identificados porque, claro, el instinto lo que te hace es sacar el móvil, grabar a los radicales para identificarlos y además en mi Twitter que yo colgué un vídeo también están los ciudadanos colgando pruebas también. Ahora necesitamos pruebas para realmente verificar quiénes son estos que han empezado esta movida y denunciarles, ¿no? Y veremos a ver qué hace la policía, si les detiene, si se abren esos procedimientos y, bueno, hay que investigar, pero sinceramente no me cuadra nada lo que ha ocurrido, Jesús. Nada, nada. A partir de las 10 todo fue muy raro. Hasta las 10 fue perfecto. Una manifestación familiar, incluso el comportamiento de la policía fue impecable. Como relaté antes, un señor estaba un poquito asaltado, saltó la valla, hubo un policía que se acercó, lo calmó, me dio con él y demás. Yo lo volví a traer a la valla. En fin, estaba en ese momento con Bertrand Dongo, entonces le ayudamos al señor a volver. O sea, fue impecable. Pero a partir de cuando se disuelve la manifestación del Congreso y de la Gran Vía, que eso fue muy bonito y muy épico y muy cinematográfico, a partir del momento se complicó todo en Ferraz.